¿Qué tal Chucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja esta jornada. Una sentada de padres y alumnos preocupados por el destino de la escuela secundaria del Colegio León 13. Padres y alumnos volvieron a protestar frente a la institución ante el inminente cierre de nivel secundario. En un acta de la reunión de las autoridades de la institución con el Ministerio, la representante legal confirmó que no habrá inscripciones para el ciclo lectivo del año que viene y que el cierre será paulatino. Crece la incertidumbre. Chucumán recibió 33.740 nuevas dosis de la vacuna moderna. Las dosis vienen a dar continuidad a la cobertura de la población de 12 a 17 años con comorbilidades y como segunda parte del esquema de las personas que recibieron como primera vacuna la Sputnik V. Mientras tanto, en el Ciprosa se recibieron informes de otro caso de la variante Delta. Una persona de 15 años que ingresó a la provincia oriunda de Estados Unidos. Se esperan nuevos informes. Como siempre, nuestra invitación. Sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.